Queridos suscriptores, saludos, saludos desde República Dominicana. Les saluda su querido hermano de Super Road Wilder americano. Miren, le estamos enseñando a esta perrita, mi gente. Parala ahí, papi. Le estamos enseñando a esta perrita que nos la trajeron con un problema de depresión. Miren la condición de ella. Ella tiene problemas de depresión. Y ustedes van a ir viendo el avance de ella. Yo se lo voy a ir subiendo el avance de ella para que ustedes vean. Le estamos dando su primer paseo porque ella tenía, ya tú sabes, muchísimo tiempo que no salía. Y ya ustedes saben. Esto es Super Road Wilder americano. Suscríbanse y denle like al video si les gustó. Le estaremos subiendo más videos para que vean el avance de ella. Vamos a poner una clínica ahora de este perro. Ella está en celo. Por eso ustedes ven que el niño es un macho. Y está suave y se le gusta. Está cerca de ella. Ella es del celo. Por eso él está comportándose un poco... Un poco agresivo, digo yo. Pues baja abajo. Dios te sabe, mi gente. Suscríbanse y denle like al video. Estaremos subiendo más videos más a menudo. Hola. ¿Cómo que tenía 28 días? Tareem 5 días. ¿Cómo que llenda? ¿Cómo que llenda?